¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bien! El día de hoy estoy aquí en mi hogar porque me comunicaré desde mi computador con Vito. Para eso le haré una videollamada. Quiero comunicarme con él para preguntarle sobre las conversaciones grupales. ¡Hola Arturito! ¿Me escuchas bien? ¡Sí Vito! ¡Te escucho muy bien! ¿Cómo estás? Muy bien amigo mío, aquí en mi cabaña. ¿Y tú qué me cuentas? ¡Uy! ¿Sabes Vito? ¡Tengo una gran idea! ¡Y necesito tu ayuda! ¿Y de qué trata Arturito? ¡Quiero hacer una conversación grupal con todos nuestros amigos! ¡Pero qué buena idea! Entonces, invitemos a... a Incógnito. ¡Se está conectando! ¡Incógnito hola! ¿Cómo estás? ¡Hola amigos! Mucho tiempo sin verlos. ¡Incógnito! ¡Estamos haciendo una conversación grupal! Me parece entretenido. Aquí en las pirámides siempre tengo conversaciones con grupos de turistas que vienen al Antiguo Egipto. Deberíamos invitar a otra persona en esta videollamada. ¡Invítalo Incógnito! ¡Invitaré a un gran amigo que vive en Cabancha! Bueno, eh... ¡Hola León! ¿Cómo estás? ¡León! ¡El Lobo Marino de Cabancha! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! Creo que estamos todos. ¡Qué entretenido Arturito! ¡Lo hemos logrado! ¿Qué han logrado? Arturito le hizo un desafío a Vito de crear una conversación grupal. Lo han logrado muy bien. Hace mucho tiempo que no los veía a todos ustedes. ¿Y saben cuál es el objetivo de las conversaciones grupales? ¡Sí! ¡Por supuesto León! La idea es expresar ideas y compartir opiniones con cada uno de ustedes. Así es Vito. Y siempre mostrar empatía frente a las situaciones expresadas por otros. Respetando los turnos. ¿Cierto Arturito? La idea es compartir y poder intercambiar nuestros puntos de vista. Y pasarlo muy bien con ustedes. ¡Entonces lo hemos logrado! Ha sido muy entretenido verlos a todos amigos míos. Arturito, recuerda siempre compartir con todos de la misma manera que lo haces con otros. En tu sala de clases. ¡Ah! Y no olvides algo muy importante. Que es el ser tolerante. Es importante escuchar las ideas y opiniones de otros amigos. Y aceptarlas, aunque sean distintas a las tuyas. Pero ojo Arturito. Tampoco debes pasar por alto lo malo. Debemos compartir sin pelear. Aprender a no burlarnos de los demás. Vivir en convivencia a través de los juegos y las actividades. Eso nos hará ser más tolerantes. ¿Y sabes Arturito? Te aconsejo siempre ser responsable. Y llegar temprano a clases. ¡Gracias amigos! ¡Nos vemos en una próxima teleclase! ¡Adiós! ¡Saludos a todos ustedes!